La selección de fútbol de Costa de Marfil conquistó la Copa Africana de Naciones. Los fanáticos celebran el segundo título de su selección. El primero fue en 1992. Los elefantes marfileños se impusieron en la final a Ghana, en un partido que se decidió en la tanda de penales. Estoy muy feliz, no esperábamos esto. Realmente nos han hecho felices. Al inicio no creíamos en ellos, pero han demostrado que siempre hay que creer en Costa de Marfil. Es un país de paz y alegría. ¡Vamos a ganar otra vez! ¡Vamos, elefantes! Todo el país está alegre porque se ha repetido 1992. Ese año experimentamos lo mismo que hoy. El pueblo de Costa de Marfil está muy feliz. El partido se jugó con cautela en los 90 minutos, pero la tanda de penales fue escalofriante. El héroe fue el guardameta internacional, Buakar Barri, que estando lesionado detuvo un penal y convirtió al de la victoria. El seleccionador israelí de Ghana admitió que la presión de los fanáticos en contra afectó el rendimiento de sus jugadores, mientras que el entrenador de los vencedores dijo que ha sido una victoria merecida para los que vienen luchando por alzar la copa desde hace 23 años.